En el marco de sus 45 años, la cooperativa Sintepa realizó un homenaje a Julio Buliacinis, el socio número uno y primer presidente de la institución. Se decidió en el consejo directivo que se nominara la sala esta con el nombre de Julio Buliacinis. Es un pequeño reconocimiento. Lamentablemente los reconocimientos llegan cuando las personas no están. La idea primaria era haberse hecho en vida, pero las cosas se dan por algo. Los inicios de Sintepa fueron en el año 1977, cuando un grupo de trabajadoras textiles comenzaron a ayudarse mutuamente con los gastos. Era muy difícil muchas veces viajar a Montevideo por motivos de enfermedad. Entonces la única manera es colaborar entre ellas. Y bueno, en Julio se prestó a empezar a conectar entre las distintas secciones de la fábrica. Después se unieron con la fábrica BAPELA, que yo en aquel momento fui a NEP, y la INCUSA, que era el CURTIEMBRE, de ahí el nombre de la cooperativa. Julio Buliacinis fue quien coordinó e impulsó a ese grupo para crear la cooperativa Sintepa. Fueron comienzos duros en esas épocas, ¿no? Yo recuerdo que se subía la escalerita al costado donde es Auté, que era Sobeli, y hacían las reuniones arriba con Lucho Bello, con Telechía, con una cantidad de... cantidad no, un grupo de gente. ¿Año? 76. A fines de 76, principios de 77. Bueno, con decirte que todavía estaba la INCUSA, por eso es Sintepa. La cooperativa INCUSA, Testil, Papelera. Digo, todavía estaba la INCUSA, que era la fábrica de cola, estaba la papelera, la fábrica Testil, Capomar. Lo que surgió de un grupo de trabajadores con el fin de obtener beneficios para los obreros, con el tiempo se transformó en una referencia del cooperativismo en todo el Uruguay. La verdad que sí, que él siempre me decía, mirá, mi hijo ese, a lo que llegamos es muy... es una cosa impresionante. Bueno, está en Canelón, está en Flores, está... es impresionante lo que ha crecido Sintepa. Durante este homenaje, Sintepa dio a conocer nuevos beneficios que tendrán sus socios a partir del primero de diciembre. Bueno, son nuevos beneficios para los socios de la cooperativa que van a poder estar contratando asistencia médica con servicio de compañía, con un montón de beneficios, por una cuota de 130 pesos para el socio y para todo su núcleo familiar. Y asistencia odontológica para el socio o para las personas que quieran contratar el socio, también por 130 pesos mensuales, que le cubre urgencias, asistencia a los niños, floración, 2.500 pesos cada 6 meses en arreglos y un montón de beneficios, tanto dentales como en asistencia, tan solo por esa pequeña cuota que puede acceder el socio contratándolo en la cooperativa. ¿A partir de cuándo estarán vigentes? A partir del primero de diciembre ya vamos a estar haciendo socios de lo que es asistencia Sintepa Rúa para que lo tengan en el momento, ya está el 0800 8356 para que puedan llamar a partir de diciembre y por el otro lado estamos con lo que va a ser el Mashcay de comercios, que van a ser descuentos en todos los comercios donde está la cooperativa y a nivel de todo el país porque ellos tienen en las termas de En Salto, en varios hoteles del litoral, aparte de hoteles de Colonia y de Montevideo, descuentos por ser socio de Sintepa. No necesita contratar ni llevar una orden ni hacer un crédito, o sea, solo por presentarse y ser socio de Sintepa, llama al 0800 y le van a hacer el descuento que corresponde. ¿Qué nos puede decir en cuanto a números? ¿Cuántos socios tiene hoy la cooperativa? ¿En cuántos comercios está presente? En más de 47.000 socios, los comercios todavía los están afiliando, va a haber comercios importantes en todas las ciudades y de todos los ramos y lo que más se va a hacer son promociones para el Día del Niño, para las fiestas, ahora se está preparando una promoción en diferentes comercios, tanto en regalería como en pedidos, en lo que fuera, para poder estar brindando ese descuento y que simplemente por ser socio de Sintepa no solo tenga el seguro de vida, la garantía de alquiler, todo lo que le brindamos, sino que también tenga descuentos a nivel del país. Lógicamente que siguen los descuentos, perdón, los préstamos al consumo y microcréditos para empresas. Sí, sí, por supuesto, las líneas de crédito están todas abiertas y con las mejores tasas del país. La cooperativa se mantiene dentro de las tasas más bajas del país, estamos compitiendo directamente con las tasas del Banco República y todos los socios tienen el beneficio de poder sacar créditos hasta en 36 cuotas. ¿Para hacerse socio, cómo se hace? Simplemente tiene que traer la cédula, una contancia de domicilio, de UTE, de OCE, de Antel, de cualquier cosa, y el recibo de sueldo o el ingreso que tenga o simplemente venir a hacerse socio. Va a tener que tener un ingreso para poder sacar un crédito, pero para hacerse socio no necesita tener un ingreso. En el marco de estos 45 años, ¿han venido realizando sorteos también? Sí, se sortearon 12 televisores que se promocionaron en las redes sociales. La semana pasada ya se entregaron todos. El viernes pasado entregamos el de acá de Juan Lacaze y por suerte lo sacaron socios, uno en cada sucursal, socios trabajadores y estaban muy contentos. Bueno, felicitaciones por estos 45 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. 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 Gracias.